¿Qué onda, morros? ¿Cómo andamos? Espero que estén bien. Bien, chimachín. Antes que nada, moros, antes de entrar al mitote, me gustaría mandarles un saludo, unas palabras de pronta recuperación al señor Hernán Morales, comentarista costarricense, exjugador del Zapriza, Cartago, ya un personaje muy conocido por nosotros. Ha sido hospitalizado la publicación que sale a las redes sociales es de que fue internado por un tema de un dolor de pierna o algo así. Yo ya investigué, yo ya pregunté por ahí. Es algo un poco más delicado, lo cual obviamente pues no me compete y no es el momento de decir nada al respecto, pero bien, esto es parte solamente de un show, jamás creo que ni yo, ninguno de ustedes vamos a desearles absolutamente nada a nadie de Costa Rica, a ningún jugador, a ningún comentarista, así que pues bien, Hernán Morales, una pronta recuperación nuevamente y esperemos verte pronto ya con tu pareja deportiva, tu pareja de trabajo laboral, tu amigo Alex Mazón, el rancho. Bien, ok Morales, ahora sí, vámonos con el tema del día de hoy. Y aj, 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 que eh, que le hornabas el día de ayer, bueno, hace unas horas eh, lanza sus redes sociales un video de despedida. Se despide el señor de la selección, no se despide el fútbol, no se está retirando el fútbol, simplemente se retira de la selección. Cosa rara, cosa extraña, inexplicable, porque según yo y todos los que pertenecemos a esta comunidad mórbica, Keylor Navas ya se ve retirado de la selección hace un kilo de años, güey. Pero bueno, ya lanzó su video, no lo puedo reaccionar, no lo puedo subir, ya que trae un fondo musical que muy seguramente me van a aventar un un strike o un copyright, entonces ahí les dejo en el enlace de en la descripción para que ustedes echen un clavado. Es un video aproximadamente de minuto y medio, dos minutos, un video, voy a ser muy sincero, no, ya saben que yo de Navas hemos reaccionado mucho, que dicen los ticos que he comido por ahí, sí, muchas gracias, me ayudan a pagar la pensión, chingón, pero bien, yo jamás he hablado mal de su persona, ni mucho menos, es siempre reconocido, ¿no?, que es buen arquero, que obviamente también es mucho mejor portero que Guillermo Ochoa, pero el video se me hizo en hipócrita, güey, o sea, como que estaba leyendo todo así, los ritmos, los espacios, la respiración, todo eso hacía como que, bueno, pues voy a leer esto, güey, ¿no?, y el tico, pues, el promedio, el promedio fue el que se la creó, porque nosotros hemos reaccionado mucho, ¿no?, obviamente al tico promedio, pero yo siempre les he dicho, es que, morros, no todos son iguales, o sea, yo leo un kilo de comentarios, publicaciones, conozco muchos comentaristas ticos, saludo para Jackson, por cierto, donde ellos te demuestran que no todos son iguales, de hecho, la mayoría no son iguales, y me di cuenta, ¿no?, con las múltiples publicaciones y reacciones a la renuncia, ¿no?, ya de que le ornabas a su selección, y te das cuenta que realmente al vato no lo quieren tanto, y están aplaudiendo el hecho de que se va a ir, y muchos, pues, lo mismo dicen que yo, ¿no?, de que hace mucho él ya se ve retirado, pero bien, antes de pasar ya todas esas reacciones, morros, si eres nuevo por acá, muchísimas gracias a los nuevos, ayer tuvimos bastantes nuevos suscriptores, gracias, esperemos que les guste este tema, todo esto que hacemos mórbico, que tratamos de sacar un poquito de cura y sarcasmo, y si andas por acá no te has suscrito, hazlo, activa la campanita de notificaciones para que se te avise cuando aquí su puñeta encaramado, desvielado, y cascarón, esté subiendo contenido nuevo. Bien, ok, entonces, ámonos con las reacciones al despido, a la renuncia, al pelar gallo, de que le ornabas con su selección. Pues una noticia fuerte que uno sabe que va a llegar, pero que impacta, porque es una realidad del fútbol nacional de muchos años. Cuando él dice, todo empezó aquí, en una foto, que se ve a Armando Alonso abajo, ese partido es en Surinam, con Rodrigo Kenton, camino a Sudáfrica, ese fue su primer partido en selección nacional, y a partir de ahí, la historia de Keylor, o sea, ha sido algo, hay que decir que extraordinario, yo creo que superando a cualquier otro que haya vestido el tema de selección nacional, no sólo por lo que hizo en selección, sino paralelamente, por lo que él representaba cada vez más. O sea, era portero de selección, y era jugador nacional, en campeonato nacional. Era portero de selección, y jugaba en Europa. Era portero de selección, y jugaba en la primera de España. Era portero de selección, portero del París Saint-Germain. Así que yo creo que no hay nadie con quien se le pueda comparar. Era portero de selección, y jugaba en tal partes. No, yo creo que el orden está al revés, y omitiendo algunas palabras. Jugaba en España, y no, no era portero de selección. Jugaba en Francia, y no, no era portero de selección. Pues bien, esa es la reacción de Capurina de la Mora. Hacía mucho que no reaccionamos a este compa, por cierto. Pero, ¿qué fue lo que dijeron, que comentaron, que publicaron algunas páginas de Costa Rica, donde ya sabemos, o nos imaginamos más o menos, cómo estos se iban a poner. Pues bien, la página de fanáticos de Tilico y Carlitos, publicó lo siguiente. Gracias por tanto, Keylor. Te amamos, el mejor jugador en la historia de CONCACAF. Será de tu cola, pero no de CONCACAF. Una publicación más de fanáticos, Keylor Nava se retira de la selección nacional. Gracias por tanto, Keylor. Kevin Jiménez, Keylor Nava se retira de la selección nacional. Decisión tomada. No jugará más en la tricolor. Se retira la máxima leyenda. Chacín Digital. Hoy llegó a su final una etapa cargada historia y mucho éxito. Tres mundiales volando en el arco tricolor. Un histórico octavo puesto en Brasil 2014 y muchos recuerdos más. Gracias por tanto, Keylor. Fútbol Centroamérica pues sube como este tipo meme, ¿no? De que la morra te dice el vato, terminamos, ¿no? Simón, ok. Y ya dice que algún día voy a tener que retirarme de la selección de Costa Rica. Ya sale el otro, ¿no? No, perfecto, please. Fútbol Centroamérica de nuevo. Hasta siempre el con. Repase los números que dejó Keylor Navas tras su paso por la sele. Que los Navas se retiró de la selección de Costa Rica. ¿Cuántos partidos atajó? ¿Y qué títulos? Ganó ninguno. Con selección no ganó ni varios porque ya les dije. Ese quinto partido en Brasil 2014 no es un título. Pasar las eliminatorias no es un título. No sale goleado por acá. Bueno, el único título que tienen y bien ganado y mis respetos fue merecido CR7 más cuatro. Colombia Deportiva. El alcohol de 37 años se retira de la selección de Costa Rica a pocos días del arranque, curioso, de las eliminatorias al Mundial dos mil veintiséis y de la Copa América. Es un sentimiento arredulce, difícil de asimilar, dice Keylor Navas. Deporte monumental. No estábamos listos para esto. Keylor ya anunció su retiro de la selección nacional. Diario Deportivo 10, que es página hondureña. Se va una leyenda. Keylor Navas anunció a través de un video en sus redes sociales que se retira de la selección nacional de Costa Rica. ¿Jugará la Copa América? No. Keylor Navas se retira de la selección de Costa Rica la emotiva carta del portero y jugará la Copa América. Pues bien, esas solamente fueron algunas publicaciones de algunas páginas ticas porque obviamente hubo un kilo, hubo un puño más, explotaron allí las redes sociales mórbicas. Entonces, solamente le digo, fueron algunas, fanáticos, la página esta de Tilico Carreto se volvió loca porque fueron un puño. Además, hay muchos videos, yo solamente pasé uno corto, un minuto nada más, pero pues bien, ahora vámonos con los Tico comentarios promedios. Fueron pocos, mórboles. Hay Chile, Chile, se los juro, se los prometo y se los firmo. Fueron muy, muy pocos Tico comentarios promedios. Y arrancamos con el primero. Después de la Copa América, por favor, Keylor, no estoy preparado para este momento. Keylor, debe ser eterno. Gracias nada por siempre dejar a Centroamérica en lo más alto y también gracias por dejar la selección ya que muchos cuando venías deseaban que te fuera mal o que te hicieran golas fáciles. Eres todo un profesional. Pues si le hacían goles fáciles, lloraré y lloraré y posiblemente caiga en depresión por el retiro de Keylorcito. Perdón, perdón. Señor Keylor Navas, como si los leyera. O sea, nomás su chingada selección. Y le hablan como si estuviera enfrente de él, pero bueno. Señor Keylor Navas, solamente usted sabe por qué se retira. Muchos éxitos. Usted ha sido y será el mejor portero de muchos, pero de muchos, muchísimos años, mis felicitaciones. Muy fácil, va para el Manchester United y fijo la condición es tener que hacer la pretemporada. Y ya no puede darse el hueco de meter excusas y no ir a la Copa América. Ya en el mundial lo llevarán y aparecerán. Si superamos la salida de Lonis, chingase esa, dice, si superamos la salida de Lonis de la selección. Ese se refiere a Cepi Lonis, ¿eh? El ridículo, el patético, el mediocre, el peor portero en selección de Costa Rica, dice este compa, promedio va a ser uno de los promedios nivel top, porque dice que lo supera. Bien, permítame otra vez leerlo. Si superamos la salida de Lonis de la selección, la de Navas, no será la excepción. Ahora sí, siendo realistas, fijo, fijo, casi que de tres para arriba, en cualquier partido, no se empujan. No me gusta su decisión. Usted es el mejor portero de América y todavía está joven. Chingues, treinta y ocho, treinta y nueve años ya. Va a hacer falta. Qué raro. ¿Por qué esa decisión? Navas es más que de medio equipo. Cuando juega Navas es mucha garantía en la portería y en todo el equipo. Navas, Navas, o sea, soy liguista, pero usted es el número uno. Tendremos que aguantar malos porteros hasta que salga otro Keylor. O sea, desmeritando a los porteros que tienen actualmente. Bien, a ver, este, vámonos por parte diría Jack el destripador. Qué pedo ejemplo, wef, discúlpenme. Eh, pero bien, al, qué chico les iba a decir. Ah, sí. Yo tenía una teoría cuando esto, estaba leyendo todo, todas las publicaciones y ya después que, que vi el video de Keylor, ¿no? Eh, despidándose de la selección. Que les digo, fue un video bastante hipócrita. Yo, mi teoría es la siguiente, era hasta ese momento una teoría nada más, ¿OK? Era de, a ver, Keylor sale del París, hoy en día no tiene equipo, por ahí hay un equipo en dos, en dos o tres creo, en España, Arabia Saudita, la MLS, y México hay dos equipos que están interesados en sus servicios. No tiene equipo, él ya experimentó la humillación en lo que fue la Copa del Mundo de Qatar con aquel siete goles a cero, fue el portero más goleado, y eso de alguna manera afectó para que el señor no tuviera propuestas de equipos más grandes, no vamos a llamar de los equipos súper grandes de Europa, pero equipos medianamente grandes, vaya, pues, ¿qué es lo que pasa? Ahorita no tiene equipo, güey, de perdida en el Mundial todavía tenía el París, ahorita está sin equipo. Ir a la Copa América con los antecedentes de Costa Rica en los torreos internacionales últimamente, pues dijo, no, ¿pa qué voy, May? Otra goleadita, May, por ahí, van contra Brasil, van contra Colombia, y van contra Paraguay, donde ya dicen que pueden sacar ahí y convertirse en Brasil versión 7.11, no sé, el caso es que yo lo, yo dije, bueno, pues, conociendo a Keylor, ¿no? Y cuando digo conociéndolo me refiero porque pues todo lo que he leído, todo lo que ha reaccionado a él, dije, lo más seguro es eso, ¿no? Y hasta cierto punto es hasta válido, porque está en su recta final, no es alguien que le gusta ir a su selección, de hecho, el 2011 jamás se volvió a presentar una Copa Oro, que es el torneo de su área, la última vez que se presentó, pues México le pegó una humillada de cuatro goles a uno, de hecho, 13, 15 partidos tuvo Navas contra México y solamente ganaron un partido, ¿eh? Y a la peor selección quizá de todos los tiempos, hablando de la mexicana, que por ahí dice, no, no, es que, es que, es que Keylor, May, no juega solo, May, no, no, fue la, fue la, toda la cela de May, esta madre que chingando lo entiende, lo mismo digo el Real Madrid, dice, no, ahí Navas solito, solito, él solo, no, ni madres, él solito, era uno contra once, y el árbitro. Pero bien, a lo que voy, esa era mi idea, ¿no? Mi teoría, me di a la tarea de preguntar a ciertos compasticos, que son comentaristas, que son reporteros, que, pues, no me dieron luz verde, porque los voy a estar quemando, pero sí, efectivamente, esa, ellos me confirmaron esa teoría, de hecho, Navas, como les digo, hace esto para buscar un equipo, ganar su último, cobrar sus últimos cheques, y, ahí les va, si la selección de Costa Rica, en las eliminatorias, anda mal, van a regresar a Keylor, lo van a sacar del retiro, hablando de selección, para que vaya a salvar a la selección de Costa Rica, así está planeado, ese es el proyecto de retiro de Keylor Naves, ¿no? Pues bien, morros, como les he dicho muchas veces, lo dije en el principio de este video, yo respeto la carrera de Keylor Navas, he aceptado muchísimas veces también, que él es mucho mejor portero que Ochoa, en clubes, y Ochoa es mejor portero en selección, individualmente es mejor Navas que Ochoa, para mí, ya lo demostré también en un video, donde demuestro cómo llegó Navas al Real Madrid, y por qué se mantuvo ahí, y yo sigo manteniendo mi postura, que con cualquier portero prácticamente, ese Real Madrid hubiera ganado esas tres champions, fueron más malos errores que tuvo Navas en el Real Madrid, que los aciertos, y los aciertos pues fueron suficientes como para que siguiera de titular, porque el segundo portero que era Kiko Casillas, pues no. Entonces, y le deseo aún así toda la suerte de Keylor Navas, estoy seguro que lo vamos a ver en selección nuevamente, la pregunta era esa, ¿no? ¿Qué va a ser el tico promedio cuando Navas se retire? No se está retirando, se está retirando de selección, y él ya se ha retirado hace muchísimo tiempo. La morbosidad, la locura, el apocalipsis para el tico promedio llegará al día que Keylor Navas guarde los guantes, no colgarlos, los va a guardar. En ese momento vamos a saber realmente de lo que el tico promedio está hecho. Mientras, no nos queda otra más que reaccionar al día mórbico del día de hoy. Muy bien, ok, morros, a la madre, hizo muy largo el video. Este, morros, aquí les dejo mi Instagram para que me sigan y me manden sus videos, temas, publicaciones, y comentarios a reaccionar. En la descripción voy a estar dejando enlace a mi otro canal, los enlaces a las redes sociales de Ale y de Helen, y de la página oficial en Facebook. Dicho esto, vamos a pelar gallo, a remorros pues. Hasta luego, bye.